Mediante una labor coordinada con la Fiscalía General de la Nación, a partir de la ejecución de 22 diligencias de allanamiento y la captura de 23 personas, la Policía Nacional logró la desarticulación de una red de distribución de estupefacientes, atacando su cadena criminal de abastecimiento, control territorial y distribución en distintos sectores de Bucaramanga y su área metropolitana. Desde la madrugada de hoy nos encontramos frente a una mega operación, teniendo en cuenta que estamos afectando toda la cadena criminal del narcotráfico, desde el eslabón del abastecimiento de esas redes que abastecen desde las zonas de producción en el suroccidente del país, para abastecer aquí las redes de microtráfico, las mismas que llevan estas sustancias a las zonas barriales, a las zonas de rumba, lo muy conocido como las rumbas electrónicas, a partir de la organización que se lleva desde fincas que se alquilan durante los fines de semana y que es la juventud la que se está internando en esos lugares bajo el efecto de toda esta contaminación, pero también estamos demostrando cómo llega a los claustros universitarios, sean públicos, privados, es una alerta, pero hoy también una respuesta frente a una problemática que debemos contener. Esta estructura criminal se abastecía desde el suroccidente del país, desde donde se camuflaban cargamentos mensuales de hasta dos toneladas de estupefacientes, los cuales tenían como destino algunas zonas de Bogotá y el área metropolitana de Bucaramanga, donde a su vez abastecían a diferentes redes locales de microtráfico con capacidad de distribución en zonas de rumba urbana y rural, en fiestas electrónicas, entornos escolares y de universidades públicas y privadas, así como sectores barriales. Hoy estamos demostrando que no son ellos los del control, sino la institucionalidad desde la Policía Nacional de los Colombianos, desde esta área metropolitana de Bucaramanga, asestando, como lo venimos haciendo, de una manera sistemática, todos los días contra un flagelo de esos que pretenden afectar una tranquilidad en el marco de una Navidad que está garantizada a través del Plan Navidad, unidos por la seguridad y la convivencia tranquila en esta área metropolitana. La Policía con ustedes, más cerca al ciudadano, porque el comandante está en las calles, en las operaciones, llevando ese mensaje de tranquilidad. Dios y patria, nos sentimos orgullosos de estarlo haciendo por Santander desde esta área metropolitana. Desde la economía criminal, esta estructura adquiría en el suroccidente del país una tonelada de marihuana por precios que oscilaban entre los 40 y 50 millones de pesos, valor que luego de llegar a las rutas de destino y ser distribuida al por mayor, generaba ganancias por un valor de 400 millones de pesos. Finalmente, esta misma cantidad distribuida al menudeo en zonas locales de microtráfico generaban sumas cercanas a los 2.000 millones de pesos. Estos delincuentes fueron puestos a disposición por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes e instrumentalización de menores para el desarrollo de actividades ilícitas.